Mejor dicho, voy a decir con quién, pero no voy a decir de qué cuadro es el que le ganó. Contato Pablo Hig, que es un monstruo, es el primer actor, este primer actor en serio, este no es de joda, Rodrigo Cárdenas. En la semana, mucha gente me paró pidiéndome, por favor, que repitiéramos estas cosas que se le ocurren a este muchacho que está allá atrás, que a veces hace 006, y que ahora, a partir de este año, se le ha ocurrido ir al cine y, bueno...